Subtitulado por Jnkoil 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 Yo que voy a llegar, tío, va y me empujan, tío, es que no se puede. Mira, es que viene la gente, mira la gente como viene a fondo, chaval. Pero tío, que no se llega así, que kill lento, serán gilipollas, tío. Tú no empujes, Truco en mil. Que yo no empujo, si es el que va vestido como yo el que va empujando. Ese, mira, lo que va acá. Y me tiran. Es que es flipante, tío. Yo creo que han pinchado ya, mira, el que va como tú es el que está jodiendo todo el rato y el de Ivan Forever también, eh. Que asco de gente. A lo mejor es Truco en mil falso e Ivan Forever, tío. Mira, mira, es que ahí es que... Mira, mira, ya va el lento, ya va el lento. No, no, no empujéis, no empujéis, no empujéis, tío. Bueno, por lo menos yo no vale en bala, va ahí. El que va como tú, tío, está todo el rato, tío. Mira, es que tío lo repete. Quédate con su nombre que ahora no lo invitamos, tío, ya está solucionado. No sé qué hay con la L, tío, algo de la L es. Para que esté todo el rato empujando, tío, se puede ir a la mierda ya. Ponla sin colisión, es que también esto es muy complicado. Es que no se puede, no se puede. Pero tío, que deja de empujar. Si es que no podemos hacer nada así. No, 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 que casi llegó. Que casi me empujan, tío. ¡Me cago de fuego! Tú mismo, tío, he estado, tío. Yo también, tío, me cago en todo,ized, tío. No se ha empujado a los dos, tío. Le estaba casi, tío. Me han empujado por atrás, tío. ¡No, no, no, no! ¡Que he llegado, que he llegado, que he llegado! ¡Uf! Que sí, que voy a hacerlo yo así también, tío. Me voy a coger carrierilla. ¡No, no! ¡No! ¡Me caigo, tío! Me he reventado la garganta encima, ¿sabes? ¡Uf, tío! ¡Me he caído en medio! ¡Olé! ¡Que he llegado! ¡Que he llegado al punto! ¡Que he llegado al punto! He llegado al punto, tío ¿De un carrerón o por el... Sí, con la carrera, con carrerilla he llegado Vale, hay que coger carrerilla ahí, tío Ah, vale, la clave... Es que... Es que lo estamos haciendo mal, tío Que hay que coger carrerilla, venir aquí y luego pasar por el puente este raro Es que la gente me va a tirar cuando llegue, tío La gente me va a tirar Me voy a caer, me voy a caer Tú verás ¡Vamos, chaval! ¡Que he pillado al punto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que me he caído! Vaya carrera más chunga, tío, Trucos Mil Ya ves No, pero esto no se puede... Es que no se puede ni hacer Y os... ¡Oh, no! ¡Y me caigo! ¡Y me caigo! Pero vaya principio de carrera Más bestia, tío Ya ves, hemos empezado ahí... A tirarnos por el mundo, tío Te voy a fundir, Trucos Mil ¡No, tío! Es que mira... Si no fuera porque te lo he hecho, no estaría de aquí, paso Tío, voy a coger el punto y... No, ya lo había probado Ya lo había probado así, eh, te lo digo Yo también, pero no había llegado Es que había mucha gente tirándose por ahí Tú, pero ¿en serio que se tiene que hacer así? Creo que sí Creo que lo estamos haciendo mal todo el mundo ¡No, no, no! ¡Me acabo de pasar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me acabo de pasar un suscriptor, chaval! ¡Vamos! Tengo uno por delante, tío Bien, se ha caído, se ha caído ¡No! ¡Y me tira, tío! ¡Me va a tirar el suscriptor, tío! Va, Su, yo estoy... te juro que estoy viendo Que voy a llegar a la rampa y me van a matar ¡Uff! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que lo estoy viendo, tío! ¿En serio? ¡Hombre! Pues, tío, yo estoy aquí viniendo Y estoy viendo la gente a volar, ¿vale? Literalmente por encima de mi cabeza Como ahora este tío Sí, sí, se me ha caído ante un cadáver delante No, no, que me voy a caer, pierdo el equilibrio, tío Estoy detrás tuya, pero... ¡No, no, no, no! ¡No, cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Que me ha tirado, joder! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué tío! Que estaba a punto de llegar y me ha tirado uno de la otra parte, ¿sabes? Que se ha ganado el cabrón, tío Te lo digo, que esta es la carrera, de momento, que he empezado más chunga de todas, tío, te lo digo Es que cuando la gane, chaval, vamos Vais a flipar, tío La subo diez veces seguidas, tío ¿Qué hijos de puta, tío? ¿Qué hijos de puta son? Es que me han tirado ya dos veces los suscriptores del otro lado que no saben pasar Es que, tío, son tontos Se ponen en medio de la rampa, tío Y no te dejan saltar No, no, es que te tiran No, tío No, no, pero el que va... Que tú te has caído, pero que a mí me han tirado, tío Que ha venido uno con super velocidad y me ha empujado, tío El cabrón El que va como Iván Foreby y que va como tú, solo saben joder, te lo digo ya, trucos mil A ese no lo inviten más Porque ya tengo sus nombres De los que están empujando todo el rato, tío El que va como tú es algo de la L, de eso no me voy a olvidar, mira Es que son tontos, tío, que se ponen por medio, tío Yo si me paso este trozo, yo lo subo, tío Ya igual, tío A ver si no lo consigo pasar A ver si me da... Uy, uy, uy No me he comido dos motos, vamos De milagro, eh No me la he comido Que me están pasando suscriptores, tío Vamos Rubadme, por favor, nooo Es que tío, no me... Voy a coger el salto y me aplasta uno la cabeza, tío ¿Qué hago en diez? Tú, que hay uno que ha cogido ya el punto de ahí todo, eh Que a mí me sale que veis segundo cuando iba al final del todo ¿Qué dices? Sí, sí Que hay uno que no haya ya mucha ventaja Seguramente que vaya a jugar a carrera o algo No me Yo estoy esperando ahí Es que mira, se pone por medio, tío El colega Hostia, tío He hecho ahí... Esta es la carrera más imposible, tío Esto sí que es 99% imposible No como otros que suben 1000% imposible Que no se compara nada a esto, tío A ver No, me acabo de encontrar un pavo, no No, no No, me acabo de encontrar un tío aquí en medio, tío No, no, no No, Vasu, lo peor no es eso Es cuando te viene uno volando y te tira de la moto Claro, que es lo que me han hecho a mí, tío A mí me lo han hecho cuando estaba al final No, no me tires, tío Oh, la han tirado, la han tirado Ahora te van a tirar, te verás No, no, a mí no Vasu, espérame, espérame Vámonos dos juntos ¡No! ¡Maldita punto estaba llegando, tío! Pero si has llegado tú, ¿no? No, no, no Que yo ya casi llego, pero me he caído Y la otra vez casi llego y me han tirado Pero que yo ya estaba a trucos 1000 y me he encontrado un tío de cara, ¿sabes? Me he encontrado un pavo de cara, ¿dónde estás? No, por favor, no me empujéis, no me empujéis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Toma! He pasado, he pasado, tío He pasado He pasado Espérame, espérame, grabamos desde allá No, no, no Seguimos grabando, eh Esta es la carrera imposible Tu hijo de puta, pero espérame, la grabamos desde allá Los estamos ya grabando Con todo el principio y con los suscriptores matándonos ¿Eh? Que estamos ya grabando con el principio y los suscriptores matándonos, tío Yo sigo sin pillarlo, tú Pero Basu, ¿tú has visto aquí lo que hay? ¿Tú has visto lo que hay aquí o no? Que no lo puedes poner a voz trucos 1000, no puedes poner las voces, tío ¿Cómo no puedes poner las voces? Pues si les habéis dicho de todo Hombre, claro ¿Cómo no le vamos a seguir cabrón a los suscriptores, tío? Si empiezan a empujar A ver, vamos a seguir ¡Oh! Me he cagado un 10, tío, había llegado bien Venga, vamos Espérame y jugamos desde allá Pero quiero tenerla entera La carrera entera La carrera de 15 minutos, tío Pero yo nada, tío Yo si la subo, sí Pero el audio lo voy a subir a partir de ya Ya no Yo entera, tío La subo enterita No puedo subirlo, tío No ve, tío Es que me caigo Esta parte ya es imposible, eh No se puede, tío No se puede, tío Esta parte es imposible Y sea lo peor de todo Que se le ha pasado Una persona Hay alguien que se ha pasado esto, tío Buah Oye, ¿será este? Tu no me puse, cabrón Oh, flipa, tío A ver Es que yo sigo sin tocar el primer punto, tío Porque es que la gente es muy cabezona No Es que mira, uno con la moto ahí Es que el tuyo, tío, no lo inviten más, eh Por favor, te lo pido El que lleva tu ropa Si ahora me dice eso y lo quito, tío Para que empiecen a joder las cosas No, tío Y me tira otra vez, tío Es que los suscriptores son mi cabrón A tomar por culo, tío A tomar por puto culo Pero Basu A mí me han tirado también dos veces o tres, tío La gente esa que viene volando ¿Mi diez? Diez, diez Diez Pero tú eres muy malo, tío Tío, tú te ves que aún no coges No ve Cabrón Esta carrera se tiene que grabar entre dos o tres Entre tres personas, tío Entre tres personas Como ultra mega chunga, tío Yo la voy a grabar, pero yo solo Lo que ha hecho el tío este Lo que ha hecho el tío este Es coger aquí carrerilla, a ver Intentar hacer la trampa Me parece que no se puede hacer la trampa ahí Es que tío, yo Es que hay mucha peña por medio, tío No se puede hacer nada Es que hay peña Entre la gente que intenta joder Y la que lo intenta hacer, tío No, a ver, no me empujéis, tío Cabrones A ver Ahí está el punto, tío Yo creo que puedo llegar Haciendo trampas Tío, no es Ponce Se llama el que estás jugando todo el rato Que va como tú, eh No, 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 no No, 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 no El punto Vale, aquí también se puede llegar haciendo trampas, tío Si es que yo creo que la carrera es Al revés de lo que lo estamos haciendo todo el rato, eh Pero vaya puta locura, ¿sabes? Que estoy aquí Momento, dejarme pasar, tío Dejarme... Es que me van a tirar otra vez Me van a tirar otra vez Tío, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué hacéis ahí parados? Con carrerilla Como habéis llegado aquí Vamos, chaval Que he conseguido pasar, Trucos 1000 Venga, vaso ¿Qué se tiene que hacer? Ah, pues coger carrerilla, creo Porque como vayas lento Yo creo que aún lo vas a pasar, eh Es carrerilla, no Se tiene que hacer por el punto, tío Por el punto lo hace que yo me sé No, el punto... Uy, casi llego, casi llego Casi llego, casi llego ¿Pero dónde está el punto, Trucos? Está ahí Hay que coger carrerilla, creo, eh Tío, pero ¿qué hace la gente ahí parada? Si es que... Son de la vuelta primera, ¿sabes? Porque veis yo segundo y estoy aquí Toda esa gente que está ahí parada, joder ¡Sí! 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 ¡Hostia, chaval! Que lleva el primer punto, tío La carrera más chunga que he visto en mí Toma, lo he cogido, lo he cogido Lo he cogido Ha sido súper épico, tío Ha sido súper épico Lo he cogido, tío Lo he cogido La carrera más difícil que he visto en mí Esta yo la subo, tío Aunque me dure 15 minutos o 20 Yo la subo Pero es que hay alguien que va primero, eh Y que está lejos y todo O sea, alguien... A saber lo que nos queda de carrera, tío A saber No me lo quiero ni imaginar A ver, aquí ¿qué tengo que hacer, tío? Vamos a coger carrilla Bueno, carrilla ¿Pero dónde estás, tío? En el siguiente punto ¿Pero ya lo has pillado, tío? Sí Haciendo la trampa Uy Toma, lo he cogido Lo he cogido Es que he llegado, tío Es que soy el amo, tío El trial es... mucho trial, eh El trial es el trial Aunque me está ganando un suscriptor, tío ¿Dónde estará el suscriptor? ¿Habrá terminado ya o algo? No, no No creo A ver La gente que va primero Profirio Web, tío Ese es el que empezó a matarnos ¿Te acuerdas, Basu? ¿Qué? Que empezó a dispararnos Sí, sí Ese es el que nos mató A ver Es que la gente... Vamos a seguir ¿Cómo se dice la gente, tío? Joder, tío Buah, tío Que no puedo llegar a... Llegaré hasta el final, tío Y vosotros siempre por debajo, mía Siempre, Basu, siempre Claro Es que, claro El Profirio Web ese Es muy tramposo Por eso ha sido el primero, el más listo En hacer la trampa esa Y nosotros como gilipollas, tío Haciéndolo normal Me la cogió carrerilla Igual que la otra vez nos mató ¿Pero dónde estás? Si estás en el mismo punto que yo, ¿no? No, que yo estoy en el final Mira, tengo aquí la meta ¿Dónde está la meta? Ah, lol Es que me he distraído A ver, vamos para atrás Que sí, que yo tengo aquí la meta, Basu Estoy delante de la meta Es que tú eres muy malo, tío Ya hay que admitirlo Esta carrera mola hacerla normal Ya, pero ha sido muy divertido con la gente al principio, tío Por mucho que no hayan picado Ha estado muy guapa así, tío Con todos los suscriptores ahí dando por culo y molestando ¿Cómo pasó del segundo punto al principio rápido, tío? Me he perdido, tío ¿Cómo se va por aquí? ¿Cómo me subía? Ah, mira, por aquí, hostia ¿Qué me había perdido? Digo, ¿Dónde coño estoy? ¿Por dónde se subía? Hala, muerto Ya lo que me faltaba muerto Hala, tío Y me tira Y me tira a tomar por saco, tío Es que todavía estoy intentando, tío A saco, ¿sabes? Basu, tío Tienes que hacer trampas Si no, no lo consigues Hay que hacer trampas Es que esta carrera está hecha para engañar, tío O lo haces con trampas o no llegas ¿Cómo has pasado tú del segundo punto, tío? Ese que... Tío, cogiendo carrerilla hay que hacer la trampa Tienes que hacer trampas y pasar No hay otra forma O por lo menos como no seas muy, 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 muy pro ¿Cómo coges carrerilla, tío? ¿Desde dónde? Echándote para atrás, tío Te echas para atrás y ya está ¿Pero tú qué segundo punto dices? A ver, cuando estás en el principio Después que llegas al otro lado del puente Si, vuelves a llegar al sitio normal, ¿no? Si ¿Cómo haces tú la carrera? Cuando estás en el sitio coges carrerilla, tío Y te tiras por la rampa esa Ya está Lo que eche yo A ver, vamos a ir por aquí lentamente Muy lento, muy lento Lento, 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 lento Vale, perfecto Bueno, vaso Ya sabemos que tú eres muy malo, ¿no? ¿Contamos con ello o no? ¿Eh? ¿Con que eres un manco? Mira, quince minutos Puta carrera, tío Buah, esto no me gusta nada Pero nada, ¿eh? ¿Cómo paso yo por aquí, tío? No, 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 no No A ver, tío Puta mierda de esto Vaya tela, con estas carreras que estoy alucinando, tío Te lo digo en serio Si viera yo que estoy aquí, tío Ya, pero Yo esta no la juego más, te lo digo No carreras así no es, por favor Yo esto ya, tío Parece que tú eres muy malo, ya lo sabemos todos, tío No, todos no, tío Con la BMX me puedes decir lo que quieras, tío, pero... Y con la moto Si, con la moto Cabrón, tú que estás ahí con el trial Que eres un profesional, eso no vale Te estás quedando ronco, tío Ya lo sé, tío A ver, aquí, ¿qué puedo hacer, tío? ¡No! Pero, tío, este final es imposible Parece fácil, pero es muy difícil, ¿eh? Esto sí que... El final parece fácil, pero... No, no, que viene uno a adelantarme Que aún no lo ha conseguido y me viene a adelantar, tío Que quiero quedar segundo, quiero quedar segundo Tío, como haces tú lo de la carrerilla, tío Es que yo no llego, no tengo cojones de llegar allí Pues, tío, hay que cogerla bien También sin gente, como haya gente parada Yo tenía parado a tres de la primera vuelta en la rampa esa, ¿sabes? No sabían que hacer Guay, ya tengo aquí compañía, ¿eh? Ya me están siguiendo Tú verás, tú verás A ver Uf, 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 uf A ver, venga, 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 venga Mira, uno me ha intentado joder por atrás El que va como tú vestido, otro con mil y saca ello Uy, toma Vale Venga, 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 venga ¡Toma, puto amo, tío! Ya está, ya lo he conseguido Ya... Decidme que soy el puto amo, ¿eh? Frecen, ¿soy el puto amo o no? Puede ser, puede ser Puede ser, ¿no? No, 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 no